Aquí el tema, Nelson Navila, tendría que ser con el papá de Leonardo Farca, que falleció, entiendo. A propósito de lo que señalaba Felipe, yo veo difícil que alguien ahora se empeñe en ser hermano de Mauricio Israel, porque tendría que basarse el resto de la vida pagando cheques sin fondo, y viendo temas de deuda, etc. Por lo tanto, esto otro, para una persona que sufre alguna clase de patología, es hasta cierto modo natural que ande empeñado en buscar genes para acercarse al vellocino de oro. Al vellocino de oro, claro. Exacto. Entonces, la verdad ha sido tan espectacular la difusión de los dineros que maneja Farca, el derroche que hace en cuanto a donaciones, etc., que yo creo que le encienden el ánimo a cualquiera de estas clases de personas para, a lo menos, salir públicamente generando una cierta duda, y ya con eso tiene algo ganado porque el morbo le va a dar alguna clase de rédito. Algo cae. Oye, tenemos la foto ya de Lautaro Carmona para ver la comparativa entre el supuesto hermano de Farca. Para que se haya a cargo el señor Carmona y su hermano. A lo mejor Lautaro Carmona también podría alegar ahora que es hermano de Farca. Si nos parecemos nosotros dos, si A y B se parece a C, A se parece a C. Veamos, tenemos una foto, ¿no? Ahí está Lautaro Carmona. Igual. Diputado comunista. Y ahí está, mira. Son bien parecidos, ¿eh? Claro. Más que hermano, es la misma persona, ¿eh? La Lautaro Carmona quiere gachar a la barca. Es un clon. Yo, yo exijo, exijo desde esta tribuna de Mentiras Verdaderas, exijo a don Raúl Castro que se pronuncie sobre esta situación que está ocurriendo en el Partido Comunista Chileno. Bueno, exijo Camila Vallejos, exijo Carlos Cariola, Guillermo Telier, desde aquí les hablo y voy a ocupar los mismos, Camilo Ballesteros, a ti te estoy hablando, Dylan, Barney, ¿dónde estás ahora? A ustedes les hablo, quiero que digan la verdad. ¿Qué relación hay, amigos del Partido Comunista? ¿Qué relación hay entre Lautaro Carmona y el supuesto hermano de Leonardo Farca? Si el país no se va a aguantar, que tratemos de tapar el sol con un dedo. Aquí hay una conspiración. No es gratuito que esté ocurriendo a horas de la llegada de Raúl Castro a Chile. Muy bien, Felipe. A lo que llegó el marxismo internacional, ¿eh?